Hola a todos, soy jose cara mierda y antes de empezar agradeceros a todos y a cada uno que os habéis suscrito al canal, que ya somos 3000 cara mierders, hoy empezamos con un vídeo de los hermanos Ayax y Pork, anoche le rapearon un poco a Kaseo, se le ve un poco descolocado la verdad y como con cara de extraño, disfruta del minuto y medio, a mi me recuerdan un poco al típico borracho que se te acerca rapear cada vez que te ve, pero multiplicado por dos. Y a Dios parecía el cielo, lleva al comando pa' que prueben demo, G-PRO yo decido el juego. Esto es brillante, algo perfecto parece un diamante, un cuello alto y eso descolgante, lo conseguí en un puente colgante, me disparaban, querían matarme. Eres un abrón, ¿cómo dice eso? Calla la tonto, mate tu queso, tengo razón, cargo con el peso, tú mismo a todo, corre trae el hueso, eres mi perro, corre trae el hueso. Eres un abrón, no tiene carácter, le falta tanto pa' poder rozarme, siempre he pensado que yo tengo algo, mirando el cielo mientras que cabalgo, con ese banco y te he dejado algo. Y si me engaño, y si la defierto, y si hago daño, y si me despierto, tengo poderes que nadie conoce, suco un suspiro antes de las luces, cogiendo el micro y suenan las voces. Somos malditos hijos del diablo, serán unidos, leyendas del pueblo, somos proscritos mirando a los cuervos, se escuchan gritos dentro de su cuerpo, esta vez grito estamos de acuerdo. Marca los rangos, sácate los huevos, G-Hop, primo, nada nuevo, no chate famo, fíjate en mi cuerpo, Street Blood, primo, como nuevo, dame ese tango y tengo ese fuego, Sweet Blood, si queremos luego, si habéis llegado a esta parte del vídeo, quería comentaros que ese ser humano ha perdido el alma y el corazón, dado que hay granjas de yeguas preñadas a las que le sacan sangre para así poder utilizar una hormona que se emplea en las granjas de cerdos de Alemania, esto ya no es criar para comer, esto es una aberración. Las imágenes que vais a ver a continuación pertenecen a un grupo de activistas, dejar el enlace del documental completo en la descripción. Las extensas praderas de Sudamérica, patria de caballos salvajes y escenario de uno de los procedimientos más brutales, en las denominadas granjas de sangre, se les extrae sangre a yeguas preñadas, para obtener de ella la hormona PMSG, que facilita la producción de carne de cerdo barata en Alemania. Con la PMSG se controla la reproducción, las cerdas no entran en celo todas a la vez, pero con la hormona puedo lograr que así sea, es más eficaz. Para las yeguas es una tortura, las imágenes más recientes de granjas sudamericanas aumentan las críticas de los expertos. Se puede concluir que no se presta una atención veterinaria adecuada, ni se cumple el deber primario de cuidado hacia estas criaturas. ¿Es nuestra demanda de carne barata culpable del sufrimiento de miles de yeguas? ¡Gracias! ¡Gracias!